... Pues mira, la verdad es que yo es un día que espero con ilusión... ...porque precisamente es el día en el que podemos coincidir... ...profesionales, periodistas... ...y es el día en el que intenta aprender un poquito de todo el mundo... ...y bueno, yo creo que la Feria de Linares siempre tiene una clase... ...y una alegría especial, como es su gente... ...y yo espero venir, espero venir bastante... ...el año pasado me costó más trabajo... ...pero este año me he visto de flamenca y todo. Estás aquí entonces a tope... ...esta iniciativa de ASIL, ¿cómo la valorarías tú? Esta iniciativa que además lleva 13 años realizándose... ...y que además, como hemos dicho, congrega todos los estamentos de Linares. Sí, a mí me parece fantástica... ...de hecho yo, el otro día hablando con Wiki... ...le decía que ellos eran realmente el fuego artificial... ...de inauguración de la Feria... ...para nosotros, para los profesionales y para los amigos... ...porque al final terminamos, ¿no? Bueno, pues como es tu caso y el mío, ¿no? Profesionalmente nos acercamos, pero terminamos... ...bueno, pues con una cercanía muy parecida a la mecha... ...o muy vinculada a la mecha. A mí me... ...yo se lo... ...le quisiera agradecer a ellos la... ...la iniciativa que tienen tan generosa de agruparnos. Un bojazo, por último, de personajes femeninos... ...de personas que mujeres empoderan en sus carreras... ...en sus profesiones, ¿no? Es importante la visibilidad de las mujeres actualmente... ...y más en el ámbito del trabajo diario, en la calle. Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que claro, las mujeres que... ...que por suerte, ¿no? Estamos trabajando, trabajamos mucho fuera, viajamos mucho... ...incluso el día de hoy es hermoso... ...que nos encontramos aquí... ...y yo te diría que no hay año en el que no... ...intime un poco más con alguna gran mujer... ...y se lo debo aquí, al día de hoy a CIL. Buena celebración habernos conocido. Sí. Muchas gracias, madrina.